¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Ya casi llegamos al final de este top de los alimentos que son realmente nocivos para nuestra salud. Aquí está otro de ellos. La tartracina es un clorante artificial comúnmente utilizado en la industria alimentaria. También conocido como amarillo 5. Asimismo, muchas sustancias toman el nombre del color del que se tornan los alimentos. Más de 3.000 de estos conservantes, aromas y colores, como el rojo 40, azul 2, entre otros, se añaden a las comidas de muchos países donde la comercialización de esta ya ha sido prohibida. El consumo de productos con este tipo de colorantes tiene efectos proliferantes en las células cancerígenas. Problemas de comportamiento, defectos de nacimiento y otros problemas de salud, como hipertensión de tipo alérgico en niños. Tras estos efectos negativos, el Centro para la Ciencia en el Interés Público recomienda los colorantes naturales, como el extracto de pimentón y remolacha. ¿Ya sabe a qué producto cambiarse? Tome el control de su salud. Y el sueño del municipio de Puerto Colombia de tener su propia fundación para desarrollar el arte y la cultura, ahora es una realidad y los niños allí podrán tener unas vacaciones muy divertidas. Llegó la temporada de vacaciones y muchos niños y jóvenes no saben en qué invertir su espacio libre. Hacía mucho tiempo Puerto Colombia soñaba con tener su propia academia de arte y para ellos esto ahora es una realidad. El ABC del arte abrirá sus puertas desde el próximo 9 de diciembre e invita a la población para que disfruten los talleres artísticos vacacionales durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014. Profesionales del cine y la pintura dirigirán los procesos artísticos a través de talleres como cineforos, elaboración de cometas, manualidades con materiales naturales, entre muchos otros, que harán volar la imaginación y la creatividad de quienes participen. Las actividades se desarrollarán en la estación de ferrocarril de Bolívar en Puerto Colombia, la Casa de la Convivencia y el Colegio Francisco Javier Cisneros. Así que ya lo saben propios y visitantes de Puerto Colombia, la diversión ahora está al alcance de todos. Y muy pronto usted verá conexión. El próximo 19 de diciembre, conéctese con la diversión en un mano a mano de humor aquí en Las Noticias. Hasta aquí mi información, nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche para todos, un beso, que descanse. Gracias Lucía, feliz noche. Y continuamos con más información aquí en Las Noticias. Representantes de varios sectores de la ciudad expresaron su inconformidad ante el nuevo POT y además exigieron una autoconsulta para que los ciudadanos puedan expresar sus críticas. Barranquilla se convertiría en una ciudad con patologías pulmonares que desencadenarían un cáncer debido a que el POT la convertiría en su totalidad en un puerto carbonífero. La advertencia fue lanzada por Bedurías Ciudadanas. Pero lo que es San Salvador, Bellavista, lo que es San Pacho, lo que es Barrio Abajo, todos esos barrios sí tienen carbón en sus casas porque, como ustedes muy bien lo saben, el carbón es un polvillo tan fino que su grano es una micra y entre más aire haya, más corre. Y adicionalmente anunciaron que cantinas y bares se permitirían en zonas residenciales y en barrios populares grandes bodegas. Tristemente tienen que sus casas ser vendidas para ser reemplazadas por estaderos que también afecta a los demás que se han decidido quedar en las zonas aledañas por los altos decibeles que están con los picos potentes que hay allí. Nos están ofreciendo el desplazamiento de habitantes del Barrio Abajo de una centuria de años. Está convirtiéndose prácticamente en la bodega de las importaciones y exportaciones de los famosos TLC con Estados Unidos y Europa. Ante el descontento de la ciudadanía, comités vecinales y frentes ciudadanos proponen una autoconsulta el 15 de diciembre que permita a los barranquilleros expresarse contra todas sus críticas del nuevo POT.